Buenos días, feliz navidad ya. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, vamos. Bueno, vamos a trabajar, venga, vamos a trabajar. Se nos han acoplado. Aquí la verja todos los días, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal Fosfordania? Fenomenal, ¿no? Con la duquesa. Muy bien, muy bien. Lo pasaste muy bien, bueno, y la duquesa con la chilaba estaba, bueno, maravillosa, ¿eh? Es que no había más cachabas, había que ponerla. Bueno, Alfonso, que nos vamos de boda, ¿no? Nos vamos porque también me vais a invitar, porque la duquesa con el cariño que me tiene. ¿No nos casamos o qué? ¿Eh? Esas son... Es cierto que hay muchos comentarios ahora. Ya, 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 ya. Pero eso son también... Bueno, pero eso que ha salido en la otra crónica, esa transcripción de una amiga de la duquesa, que la duquesa le ha contado, ¿vas a ser mi madrina en la boda? ¿Qué significa eso? Pero es que yo no, eso no sé nada. Bueno, pues una transcripción que parece ser que, bueno, que una amiga... No, lo leí, lo leí el otro día, sí, sí. ¿Y qué te pareció? Bueno, es que a lo mejor eso lo... Es que la duquesa dice muchas cosas, a veces a lo mejor dijo eso, pero... Ay, que la duquesa... Lo dijo en plan broma, casi. Yo qué sé. Tiene mucho sentido en un lugar la duquesa, ¿verdad? Oye, pero eso de que la duquesa se quiere casar contigo para que el día del velatorio los hijos no te puedan echar... Muy fuerte, ¿no? Nada, nada, eso son... no. Es mentira eso. Eso no es verdad, no es verdad. Oye, una cosa, si os casáis yo que vosotros no invitaría a esa amiga en el área de madrina, porque menuda lengua que tiene, ¿no? Que lo casca todo. ¿A quién? ¿A esa amiga, esa amiga que hay que se ha chivado de que os casaba y demás? Pero es que... la duquesa es muy confiada. Es muy confiada. Sí. Y bueno, pues... Vamos, que esa señora de madrina ya la habéis descartado totalmente, ¿no? Sea quien sea. No lo sé, pues a lo mejor es que esas cosas hay que saber dónde está la verdad y quién lo ha hecho. Pero nos casamos o no nos casamos, Alfonso. ¿Preparo ya el smoking, el chaque o no? No, no, no. Yo ahora lo que voy a ir es ir a la oficina. Bueno. Feliz Navidad a todos. Oye, feliz Navidad. Recuerdos a la duquesa que le vas a regalar por Navidad. Pero eso no se hizo. Ah, no se dice. ¿Pero vas a pasar la noche buena con ella? No, no. Eso lo celebramos cada uno con nuestra familia. Porque los hijos en la mesa me parece que no te quieren mucho, ¿no? No se enrollan ni para atrás, ¿eh? Bueno, venga. Muchísimas gracias. Gracias, Feliz Navidad, Alfonso. Muchísimas gracias, ¿eh? Un besito muy fuerte y vuelve loca a la duquesa, también. Ay, qué monstruo, hombre, que vino acá con el estado aquí bajo la lluvia, ¿eh? Ahora viene todo tranquilo.